Por favor, no repitan en mismos errores. Por eso quiero leer la siguiente noticia. Dice, Novoa o González, ¿quién es el favorito para ganar las elecciones de Ecuador 2023? Esto dicen las encuestas. Dice, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, la candidata corregista Luisa González y Daniel Navoa, del Partido de Acción Democrática Nacional, se enfrentarán en las urnas. ¿Qué dicen las encuestas? Novoa se perfila como el candidato favorito, de acuerdo con las encuestas de Clint Risen, la simulación en la que reciénmente decían las encuestas, colocan a Novoa, hijo del excandidato a la presidencia de empresario Álvaro Novoa Pontón, con un 45,78% de los votos directos y un 55,16% de los votos válidos. La consultora Negocios Estrategia posiciona a Daniel Novoa con el 39,98% de los votos totales en estimación de las encuestas. González, la candidata del Partido Movimiento de Revolución Ciudadana, o sea, quiere decir, los comunistas que lideran el expresidente Rafael Correa, se posiciona en segundo lugar con un 37,22% de votos directos, un 44,84% de votos válidos en la simulación con papeleta, según las diferentes empresas de encuestas. Pero, ¿qué pasará en esta campaña, señor Salva? Porque, lógicamente, vemos unas elecciones donde la mafia ha intervenido. Ya hemos visto, por ejemplo, como Petro compraba los votos con el dinero de Maduro y aquí, lógicamente, el cártel de Puebla no va a permitir que Ecuador siga siendo una democracia. Va a intervenir por un lado o por otro para intentar que Novoa no llegue al poder y que este personaje, el señor Correa, pues tenga a su secuaz presidiendo la República de Ecuador. Bueno, por supuesto, Ecuador, además, es un país que conocemos bien los dos y yo digo hace ya cinco o seis años que no estoy en Guayaquil, pero que sigo mucho la actualidad ecuatoriana. A mí lo que más me sorprende, no sé a ti, Jesús, es que Novoa esté ganando las encuestas no porque no tenga que estar ganando la situación actual que hay, sino porque la fuerza que tiene todo el correísmo en Ecuador es muy grande y no sé si es una estrategia para movilizar a sus bases, porque Novoa es hijo también de un candidato muy conocido en Ecuador y ha tenido también un pasado un poco polémico, el Novoa padre. Entonces, la verdad que es una de las encuestas para coger con pinzas porque Dios quiera que sean como las estamos viendo, pero el correísmo tiene muchísima fuerza y mueve muchas masas todavía allí en Ecuador. Pues amigos, ojalá que el correísmo pierda y desaparezca directamente de Ecuador y que desaparezcan estos movimientos antidemocráticos que están asolando Hispanoamérica.